Hala, perro. Cabrielo! ascender! Ven! Daño Ah! DADDY mira tal Mateo DADDY ¡Daddy! ¡Uh oh! ¡Suscríbete a mi cabello, chicos! ¡Suscríbete a mi cabello! ¡Suscríbete a mi cabello! ¿Ok, daddy? Ok ¡Suscríbete a mi cabello! ¡Suscríbete a mi cabello! ¡Suscríbete a mi cabello! ¡Mamá bought them from Target! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!